Y si pudiera decirte que ya no soy el mismo que era desde que te fuiste que en el jardín de mi alma todas las rosas se han puesto tristes que me faltas un bien randito de sol y me atormenta la idea de que alguien te diga que no me quise y tú te lo creas, si pudiera decirte que no escucharás palabras leptias por eso lo pretende mi amor, que te olvides de mí y haría todo lo que tengo porque supiera que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera por eso no es la noche la que tu sonrisa me deberá y no puedo evitarlo, voy a querer tanto a que me muera ¡Olé! 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 Mientras mi mano me llora, le pido un biblio a su madre ¡Olé! 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 que dice que no está pendiente